Sí, la verdad que muy contento que este proyecto de educación que tiene que ver con las escuelas de oficio hoy acá llegue a su primer ciclo que es la entrega de diploma. Más de 40 vecinos hoy reciben esa distinción de haber hecho el esfuerzo de venir a estudiar, agradecer y felicitar a todo el equipo docente que trabaja acá en la escuela de oficio, los panaderos que han dado este curso. Esto recién empieza, el intendente sigue invirtiendo para que los vecinos tengan más posibilidad de crear en esta escuela de oficio y tener un porvenir mucho mejor, que puedan venir a estudiar, aprender diferentes tipos de oficios, por eso a partir del lunes va a arrancar cuatro cursos nuevos que tienen que ver con organización de eventos, servicio de mesa, panadería, pastelería y pizzería. Fue una experiencia muy linda, fue una experiencia de ocho meses, que se aprendió a hacer pan, que tenemos un futuro con lo que aprendimos y bueno, muy agradecida al instituto. Aprendí muchísimo y puedo estar desenvolviéndome, yo ya poniendo en práctica mi experiencia, esto me ayudó bastante, muchísimo, a poder progresar, aprender mucho más y poder volcarlo a ellos para poder enseñarles. Fue aprendiendo cosas que no me imaginaba, porque la verdad que no fue con la idea de aprender panadería, sino con otro objetivo, pero lindo, además un grupo hermoso que hicimos amistades, que daban ganas de venir todos los martes, a pesar de lluvia, truenos, porque pasamos el verano acá, el invierno acá, pero con ganas de venir. Gracias a la inversión que hace el municipio y todos los vecinos que aportan con su tasa para que podamos seguir administrando los bienes del distrito y que todos los vecinos puedan tener más posibilidades.